Anoche Israel ha vuelto a atacar el sur del Líbano, intercambio de misiles entre el ejército israelí y la milicia chi de Hidbulá. Ante el temor a que la guerra en Gaza se extienda también al Líbano, Netanyahu ha anunciado que en un mes va a cesar la ofensiva más intensa en Gaza para limitarse a ataques puntuales y trasladar así el foco a la frontera con el Líbano. Son los más vulnerables, la guerra se ceba con ellos. Uno de cada cuatro palestinos muertos en Gaza son niños. Más de 20.000 menores han desaparecido, según Save the Children. Al menos 17.000 niños están solos, separados de sus padres, y se calcula que unos 4.000 permanecen enterrados bajo los escombros. Un número indeterminado ha sido detenido y no se sabe dónde están. La ONU investiga el ataque israelí a una escuela de la UNRWA este domingo en la que han muerto al menos ocho personas. Israel ha confirmado el ataque a estas oficinas que eran usadas, asegura, por milicianos de Hamas. Ocho meses después, la vida entre escombros sigue su curso. También la guerra que se encamina a una nueva fase. Los intensos combates en Rafah cesarán pronto, ha dicho el primer ministro israelí en una entrevista. Netanyahu centrará los esfuerzos militares en el Líbano, donde la tensión con la milicia chií Hezbollah no deja de escalar. De momento ha enviado a Washington a su ministro de defensa. Presiona así a la Casa Blanca para que el flujo de armas, frenado en los últimos meses, no se detenga. ¡Gracias! ¡Gracias!